A ver Jot, ¿estás ganando como es? Estúpida, ya es primavera y tú sigues con la mamá todavía en la noche buena Amiga, date cuenta, mejor no te llamo a la chaval que estés parando Él estaba esperando con una flor amarilla Ella ya estaba soñando con la luz en su cumplida Ella sabía que sabía que algún día pasaría Él te vendía a buscarla con sus flores amarillas No te apures, no tengas el instante del encuentro Está dicho que es un hecho No la pierdas, no hay derecho No te olvides Que la vida Que así nunca está dormida Me hiciste la batalla Aquí no había ningún chacar Ningún chacar había aquí Ya busqué, ya busqué No hay nada Y chequé mi casa Y chequé mi cuarto ¡Ay! Te unido Buscaba Levante de la etapa Ya que encontré De rasgos de mi alma De sangriándose No le encontró Buscaba el doctor O alguna curación Para que no Joquera de amor Ok, ok, yo no me voy a dejar Y ustedes nunca deberían de dejarse Así que vamos a seguir con esta fantasía De la primavera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!